¡Iras a la cárcel, amigo! ¡Ah, cuidado! ¡Mamá! No, 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 sigue jugando. Finge que no estoy aquí. ¡Ay, no, Molly! ¡No, déjala, mamá! ¡Es un bebé de 15 metros del espacio exterior y quiere destruirlo todo! ¡Corran, guantan, guantan! ¡No, no, no! ¡Santreís! ¡A la dicha ha significado! ¡Andy, dile feliz, ¿no? Yo soy tu amigo, ¿tien? Yo soy tu amigo, ¿tien? Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De ti, ¿tien? Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo, ¿tien? Si yo soy tu amigo, ¿tien? Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez uno de ellos Le quiebra todo yo a ti Tien amigo Esta gran amistad El tiempo lo borrará ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No! Gracias.